hola amigos y amigas de youtube estamos en otro vídeo y más play bueno hoy es viernes jugar league of legends bueno y pues vamos a ver si hay un evento la verdad no estoy seguro si hay un evento no veo un evento en estos momentos amigos entonces vamos a jugar lo que es una partida normal parece saco una s no sé pronto estoy de buenas este día y una ranqueta si de casualidad yo llego a ver un evento o algo extraño en lol antes de iniciar la partida entonces yo lo pongo en tiene aquí amigos entonces corto vídeo acá y pongo ya cuando inicie porque ustedes saben lo que se demora iniciar una partida que entonces nos vemos un momento bueno a empezar la partida no no hace mucho tiempo no juego con bardo amigos vaya místico hay uno que estunea creo que es este listo se hace mucho tiempo no juego con bardo jugué solamente dos veces con bardo así que no no sé cómo me irá a mí con la verdad ni la menor idea hay un cosito mío tengo entendido que bardo lo que tiene que hacer es coger los cositos estos estos bichitos sí y cuando tiene muchos bichitos casi lo estuneo estamos qué pasó qué pasó está está sí Ay, no jodas 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 Puso bueno esto No jodas 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Todo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y yo le quité al pente 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 Y yo le quité al pente